Hacer una exposición sobre Erlanga es todo un desafío, es alguien muy, muy, muy estudiado y entonces estuvimos barajando de qué manera abordar, mostrar el universo Erlanga. Por un lado estaba el quedar bien con aquellos especialistas en Erlanga, los estudiosos, pero luego nos dimos cuenta desde la dirección del MUBI que era más interesante darle a conocer a aquellas generaciones nuevas que desconocían por completo quién era este genio. Entonces se apostó por hacer un diseño de exposición mucho más visual. El primero sería el hall, donde hay una bienvenida, nos da bienvenida desde el balcón el propio Pepe Isbert. Hacemos guiños a Bienvenido a Mr. Marshall, obviamente, y también a Plácido con el motocarro. Luego, una vez entramos en la sala, nos reciben los carteles de las 17 películas que Erlanga hizo para cine. Tuvo una trayectoria también muy larga en televisión. La llamamos esa sala, o sea, ese primer espacio, el berlanga cinematográfico, que continúa con este otro donde estamos. Aquí seguimos homenajeando a Bienvenido a Mr. Marshall, con el tractor, con la secuencia onírica que se produce en la película. Y aquí estamos rodeados de los carteles, las versiones de esas mismas películas, pero en el extranjero. Eso es algo que muchas veces se suele obviar, que Berlanga tuvo proyección internacional. De hecho, una de sus películas, Plácido, fue nominada a los Oscar. Otro de los apartados sería el menos festivo. El siguiente de los espacios sería el dedicado a la censura. Berlanga tuvo que bregar duramente con la censura. Hay películas que están... El verdugo, por ejemplo, tiene hasta cinco minutos faltantes. O sea, tiene 14 cortes, lo que se traduce en cinco minutos de falta de metraje. Hay otras películas, como Los jueces milagro, donde llegó a negarse incluso a firmar la película, porque tal fue la intervención de la censura, sobre todo a través de la Iglesia, que decía que quien realmente tenía que firmar el guión era el clero, el cura que le habían impuesto los de la censura. Entonces, toda esa sala está dedicada a esa parte más oscura, la censura, la pena de muerte, de ahí la presencia del garrote vil. El último de los espacios lo hemos llamado Berlanga erotomano. Y ahí es otra de las facetas de Berlanga. Él mismo se definía como fetichista. Estuvo recopilando una colección muy importante de literatura erótica desde bien joven. y, bueno, de hecho fue el director de la colección La Sonrisa Vertical. coronal de los espacios de Berlanga. Sobre Kapal de los espacios de Berlanga, Gracias.